Hola, ¿cómo estás? Soy Cosco Arte, bienvenido a mi canal. En esta ocasión te quiero presentar, vamos a hacer una nueva sección del canal. Hola, ¿verdad, señor Frances? Sí, ¿cómo no? Vamos a ponerle el Naughty Coco, porque escuché por ahí, te voy a mostrar. Voy a sentar, si lo puedo escuchar. Voy a darle play. ¿Cuántas veces les ha pasado de compartir una cena con su mamá, su amiga, su hermana? Siempre hablo de otra mujer involucrada en esta cena y que se tenga que tomar un taxi, un Uber. Y bueno, la verdad es que nos da miedo, queremos que nos avise cuando llega, tomamos la patente, si es posible, de ese vehículo. Bueno, esto aparentemente, esta especie de neurosis podría terminar. ¿Por qué? Porque desde ayer empezó a funcionar en la ciudad de Buenos Aires, en ciertos lugares, y ahora les voy a estar dando detalles, una nueva aplicación. Se denomina Zara y ustedes van a poder tener la posibilidad, digo, ustedes las mujeres, yo también, nuestras amigas, madres y hermanas, de tomarse un medio de transporte manejado por una mujer. Estoy ya en comunicación telefónica con Candela Pérez, ella es vocera de este proyecto, de esta nueva aplicación denominada Zara. ¿Cómo estás, Candela? Viviana, te saluda. Esa pequeña parte de noticia que vi, no en este canal precisamente, pero fue el que pude conseguir de YouTube. Me hizo recordar a un capítulo que estuve buscando, creo que es el capítulo 7, de la temporada 3 de Boyack Hot. ¿Me entiendes? ¿Está? No, todo abandonó el proyecto cuando empezó a trabajar en Taxi Cadabra. ¿Qué es Taxi Cadabra? Es lo que dije. ¿Qué es Taxi Cadabra? Es lo que dije. ¿Qué es Taxi Cadabra? Es lo que queremos que digas. Si no te conociera, pensaría que me estás queriendo vender una idea. Necesitamos a punto de venderte una idea. No estaba tan equivocado. ¿Alguna vez te pasó esto? Oye, ¿hacia dónde? Oh, sí, me pasa todo el tiempo. ¿Aún no estamos en la parte pistola? No, por favor, continúas. A la ópera, señor. Está bien. Estoy viendo a ver si todo me sucedió únicamente a mí o solo busco algo específico. Las dos cosas. Entonces quieres que siga observando hasta que vea algo que me haya sucedido a mí. Sí. ¿Qué pasa si llegamos al final y nada de eso me ha pasado? Por ahora solo intenta ponerte en el lugar de Emily. Claro, claro. Perdón por la interrupción. Continúa. ¿Aquí es donde vive? Ah, sí. ¿Sola o acaso vive con alguien más? Bueno, esto parece poco apropiado. Pero me está haciendo sentir muy, muy incómoda. Tito, ¿qué estás haciendo? ¿Alguna vez te dio suele a por un chofer extraño? ¿O te dijo que le recordabas a su novia que había muerto? ¿O repitió tu dirección lentamente como si tratara de memorizarla? Claro que no, nunca. Lamentablemente, si fueras una mujer, todas estas cosas te sucederían todos los días. Así es, según mi propia investigación, nueve de cada diez ofrezco un observo. ¡Qué no veo! Pero, ¿qué tal si hubiera un servicio de transporte que te garantizara que no habría choferes extraños porque ninguno de ellos sería hombre? ¿Qué estás diciendo? ¿Choferes robots? ¿Qué pasa si se vuelven inteligentes y quieren matarnos o sindicalizarse? Sería un verdadero desastre. ¡No! ¡No robots asesinos! ¡Mujeres! ¡Todd! ¡Lo hiciste de nuevo! En realidad, Emily y yo lo hiré a vos juntos. ¡Sot y Emily! ¡Lo hicieron de nuevo por primera vez! ¡Y es por... Y bueno, ese es básicamente el pequeño chiste, por decirlo de alguna manera, que me recordó de ese capítulo. Seguramente ya existían apps así, pero bueno, me la vi hoy y me acordé. Vamos a ver cuánto tardo para editar y subir esto. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.